Simplemente, la nueva lumbar Como vamos a bailar, que la playa está al pandango Un reglito, una negrita, que la orilla está bailando Una cumbia muy caliente, yo la seguiré bailando Las enfermas van llorando, el brazo va respingando Todo el mundo va gritando, que bueno que está el pandango Que bueno que está el pandango, la nueva lumbar está sonando Como vamos a bailar, que la playa está al pandango Un reglito, una negrita, que la orilla está bailando ¡Ándale! Imparable Incomparable La nueva lumbar Solidera ¡Ándale! ¡Y esto va! ¡Para la familia Mendoza! ¡Oiga vieja! ¡Para la familia Mendoza! Como vamos a bailar, que la playa está al pandango Un reglito, una negrita, que la orilla está bailando Una cumbia muy caliente, yo la seguiré bailando Las enfermas van llorando Las enfermas van llorando, el brazo va respingando Todo el mundo va gritando ¡Qué bueno que está el pandango! ¡Qué bueno que está el pandango! La nueva lumbar está sonando La mudamos a bailar, que la playa está al pandango Un reglito, una negrita, que la orilla está bailando ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Hola vieja! ¡Desde la Magdalena Contreras! ¡Eh! Simplemente ¡Viva Chico Olvera! ¡Ándale! ¡Ándale! La nueva rumba ¡Ándale!